a Dios. Ahora, en el nombre del Señor Jesús, busque su enfermedad, busque su dolencia. Alguien se sanó, quiere dar su testimonio, se acerca aquí adelante. Ahora vamos a conversar con las personas que se van acercando aquí. ¿Ya sanó? ¿Ya se sanó? ¿Cuál es su nombre? Gladys Chero. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy domingo 1 de septiembre del 2024, a través de las oraciones en Iglesia Pentecostal a Cosecha, en Chosica del Norte, a la Victoria Chiclayo. Cuenta el milagro. Pastor, voy a dar mi testimonio que mis dos hijos, hombrecitos y mi niña, se enfermaron de tos, de fiebre. Le pegó una tos que los ahogaba, que se quedaban tosiendo, no podían respirar. Les pegó diarrea también, una fuerte fiebre que se desesperaba. Y yo haciendo voto con el Señor y prometiendo dar mi testimonio, hice ayuno y gracias a Dios se libertaron. Pero no di mi testimonio a tiempo y les volvió. Pero ahorita vuelto hacia San Navi, estoy dando mi testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado. Aplauso para el Señor Jesús. Amo, gracias por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesús. Acá hay varias personas que también han recibido el milagro, recibieron liberación. A ver, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Diga, amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. ¿Cuál es su nombre? Virginia. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy día, domingo, primer día de septiembre del 2024, a través de las oraciones, en la iglesia Pentecostal, la cosecha, aquí en Chosica del Norte, La Victoria, Chiclayo, Perú? Sentía una depresión muy fuerte, mi corazón latía rápidamente, parece que se me quería paralizar, pero ya gracias a Dios me siento mal libertad y mi corazón está, lo siento que está normal, sí. El corazón parecía que se le quería apagar, parecía que usted se iba a quedar ya ahí. Y en la oración el Espíritu Inmundo salió gritando por su boca. Después que el Señor Jesús la libertó, ahora ya siente normal su corazón, ya está sana. Con la ayuda de Dios me siento libertada ya. Contenta con el milagro. Gracias al Señor Jesús. Aplauso para el Señor Jesús. Jesús, qué maravilla, qué bendición, los milagros que reciben las personas en iglesia Pentecostal, la cosecha. Este es el Cristo que predicamos, que sana a los enfermos y reprende a los demonios, aquí en iglesia Pentecostal, la cosecha. Su nombre. María Isabel Santisteban Cunha, hermano. De que le sanó el Señor Jesús hoy día, domingo, primer día de septiembre del 2024. Para mi testimonio de mi hija, hermano, que mi hija ha caído una semana con fiebre, le quitaba dolor de cabeza. Y ahora en la predicación, hermano, no soportaba el brazo. Y ahorita ya no tiene nada, el Señor lo sanaba. ¿Quién estaba enferma? La joven. Ella es tu hija. ¿Y ya estaba enferma usted? Sí, me dolían mis brazos, me dolían mis brazos. ¿Su brazo? ¿Era fuerte el dolor? Sí. ¿En el momento del mensaje ahí era terrible? Sí. ¿Que el diablo estaba luchando ahí posiblemente para sacarla de la iglesia? Y ya, pero usted resistió, se esforzó. Ahora, después de la oración, ¿ya no hay dolor? Ya no, ya. ¿Qué brazo le dolía? ¿El izquierdo o el derecho? El de acá. El derecho. ¿Seguramente le impedía para levantar? Sí. A ver, ahora levántelo. Muévelo, muévelo. Ya lo mueve, ya. ¿Ya no hay dolor? Ya no, ya. ¿Pilagro de Dios? Sí. ¡Qué maravilla! ¡Aplauso para el Señor Jesús! Una joven con su brazo que le dolía terriblemente, gracias a Dios, resistió, se quedó hasta el final. Ahora ya se va con la bendición de Dios. Amén. ¿Su nombre? Marisol Chapuñán. ¿De qué le sanó nuestro Señor Jesucristo? A través de las oraciones en Iglesia Pentecostal a Cosecha, el día de hoy, domingo, primer día de septiembre del 2024, aquí en Chosica del Norte. Señor de Dios, yo venía que no podía caminar. ¿Usted no podía caminar? No podía caminar. Cuando he venido se me salían mis zapatos. Yo no podía venir con mis zapatos puestos. ¿Y ahora? Ahora ya puedo caminar. A ver, camina por ahí, camina, camina. Levanta sus manos al cielo. ¡Da gloria a Dios! ¡Aplausos para el Señor Jesús! Una mujer dice que no podía caminar y con lágrimas en los ojos ahora está dando su testimonio que está san y curada. En Iglesia Pentecostal a Cosecha. ¿Cuánto tiempo enferma? Tengo 10 días. 10 días. ¿Usted no podía caminar? No podía caminar. ¿Qué pasaba en su pierna? ¿Le dolía? ¿Qué tenía? Yo caí con un dolor de cabeza y la pierna que me dolía. Me llevaron al doctor y me dijeron que era de la presión. ¿Qué le decía? Que me dio parálisis de medio cuerpo. ¿O derrame o algo así? Así me había dado. 10 días así usted paralítica. No podía caminar. ¿Con quién ha venido? Con mi mamá y mi hermana. Con su mamá y su hermana. ¿Ella lo han traído? Ella me ha traído. Le digo mamá, le digo, quiero ir a la iglesia. Le digo mamá, pasar mi cena. ¿Cómo lo hago para irme? Yo estoy recién que me he bautizado. Usted es miembro de la iglesia. El diablo luchó. Le quería poner parálisis, medio cuerpo. Y usted dijo, ahora ¿cómo hago para mi cena? Pero se esforzó. Ha llegado. Y ahora ya Cristo le ha cenado. Me ha libertado de mi dolencia, de mi pierna. ¿No duele ya? No podía caminar. ¿Ya no duele su pierna? Ah, no me duele. Ya puedo caminar. Maravilla. Aplauso para el Señor Jesús. Tremendo, tremendo milagros que Dios hace a la iglesia. Pentecostal a cosecha. Siga adelante buscando a Dios. Amén. Siga adelante, siga adelante. ¿Está contenta? Estoy contenta y agradecida porque Dios me ha libertado, me ha sonado. Aplauso para el Señor Jesús. Así oyentes testifica a la gente que llega a la iglesia Pentecostal a cosecha del milagro de parte de Dios. ¿De dónde viene? De Mochumí. Amén. Gracias por su testimonio. Amén. Otra persona, ven cerca. ¿Su nombre? Mercedes. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Él venía a dar mi testimonio que el Señor me ha sanado de mi seno. Que caí, que me caí esto. Me venía hemorragia con materia. Por su seno, usted le salía sangre, hemorragia y con materia, dice. Y después de las oraciones, ¿cómo se siente? Le prometí al Señor dar mi testimonio y ayunos y oraciones y un voto y el Señor me ha sanado y está y sana. ¿Ya está y sana? Ya está y sana. ¡Aplausos para el Señor Jesús! Tremendo milagro que recibe esta persona a través de las oraciones en iglesia Pentecostal a cosecha. Ollentes, usted también que está enfermo, no sufra más. El mismo Señor Jesús que está sanando a los enfermos, a estas personas aquí en iglesia Pentecostal a cosecha, Él también le puede sanar a usted. Venga, visítenos. Estamos con la sede nacional en Chosica del Norte, distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo, donde cultos tenemos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Campañas en ayunos y oraciones, miércoles, viernes y domingos. Este miércoles, oyente, va a haber una campaña especial, guerra a todas las brujerías, hechicerías y enfermedades incurables. A partir de las 7 de la mañana, vengan todos a buscar a Dios. Y no solo aquí en la sede nacional, sino en todas las iglesias Pentecostal a cosecha. Le invitamos, oyente, para que acude a buscar a Dios. Otra persona, su nombre. Patricia. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy día domingo? Hoy día domingo, primer día de septiembre. Cuenta el milagro. Yo tenía en mi pie, me salió una empollita. Y esa empolla me cinchó todo el pie y no podía caminar. Me dolía demasiado para poder caminar y también que no me podía levantar ni de la cama tampoco para poder venir también a mi cena el día de hoy. Y entonces yo oré al Señor, le prometí un voto de 20 soles y dar mi testimonio para que su nombre sea glorificado. Y hoy día me levanté y bajó la hinchazón y ya no me dolía nada. Y sí podía caminar. ¡Aplausos para el Señor Jesús! Dios le dio la victoria. Oró al Señor. Señor, mira, este domingo es tu cena. Ayúdame para poder ir. Ella tenía un grano ahí en su pie y ese grano le dolía. Le impudía hasta caminar. Pero gracias a Dios, oró, pidió, dio el ayudo y aquí está en la casa de Dios. Ya hemos participado en la cena de Señor Jesús y está sana para la gloria de Dios. ¿Contente con el milagro? Sí, contenta. Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio. Acerca su nombre. Sara Barrios Salones. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy día, domingo, primer día de septiembre del año 2024? Cuente el milagro que ha recibido en la iglesia Pentecostal a cosecha. No, este, yo tuve quistes acá, tengo todavía quistes y tenía demasiado dolor acá en el lado izquierdo y en el vientre y para atrás de la espalda y dolor de cabeza. Y vine acá y me llame y ya me sané. ¿Cómo se siente ahorita? ¿Siente dolor? No, ya no. Antes de la oración sí le dolía. Sí. Después de la oración ya no hay dolor. No, ya no hay dolor. Dice que tiene quistes también ahí. ¿Esos quistes usted los puede tocar o cómo sabe que tiene quistes? Me enteré cuando me desmayé y me llevaron al doctor. Y ahí en el doctor, cuando le han hecho ecografía, los análisis, ahí le han detectado que usted tiene quistes. Sí. Y a raíz de esos quistes, ese era el dolor. El dolor me causaba desmayos y también náuseas y eso. Pero ahorita después de la oración dice que ya no hay dolor ya. No, ya no hay dolor. Si ya no hay dolor, conclusión, ¿cuál es? Que ya no hay quistes, pues. ¿Sí o no? Porque si ya no hay dolor es porque quistes ya no hay. Claro, ahorita el quiste usted no lo puede ver porque eso te lo ha detectado el médico con sus aparatos. Pero prueba de que ya no hay quistes es porque el dolor ha desaparecido. ¿Usted lo cree o no? Sí. Sí. Ya no hay dolor ya. ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal. Maravilla. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y honra del Señor Jesús. ¿Su nombre? José. ¿De qué le sanó nuestro Señor Jesucristo? Hoy domingo, estamos primer día de septiembre del 2024. Yo tenía unos pequeños granos aquí en mi cabeza, de cada vez me dolía feo y ahorita ya no hay, ya bajar. Ya no hay, lo toco ya no hay, no. ¿Cómo se sanó? ¿A través del agua orada? A través de la oración. ¿Vino hoy día a la iglesia Pentecostal a cosechar? ¿Y ahora ya está sano y curado? Sí, también por la radio orando. Orando por la radio con el pastor Francisco Córdoba, también Cristo le ha sanado. ¿Contento con el milagro? Contento. Dios le bendiga, damos gracias por su testimonio. Para la gloria y honra del Señor Jesús. ¿Cuál es su nombre? Lucinda Suclupe. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy domingo 1 de septiembre del 2024? Yo estaba alabando a Dios, estaba alabando y empezó mis brazos que me dolían, pesado lo sentía, pero lo reprendí. Después, cuando me oraron acá, ya estoy, no lo siento pesado ya. Gracias a Dios. Lo que usted tenía era una brujería, ya, posiblemente algún brujo ha trabajado. Esa brujería estaba ahí, sino que todavía no se ha manifestado. Hoy día se manifestó. Un dolor acá en mi corazón cuenta que algo me... Algo clincó ahí en su corazón. Exacto, sí. Y en la oración el demonio salió gritando por su boca. ¿Se acuerda de algo o no? No, no me acuerdo. El espíritu inmundo salió gritando por su boca. La brujería que había sido trabajada fue deshecha en el nombre del Señor Jesús. Y ahora usted está libre y está sana. ¿Contenta con el milagro? Contenta con el Señor Jesús. ¿Sabe usted en qué iglesia está? En Pentecostal La Cosecha. ¿De dónde viene usted? Yo soy de Morrope. Amo, gracias por su testimonio. Gloria al Señor Jesús. Acérquese. ¿Cuál es su nombre? Maribel Suclúpe Seclén. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy día, domingo 1 de septiembre del 2024, en Iglesia, Pentecostal La Cosecha, Chosica del Norte, La Victoria Chiclayo. Yo vine con un dolor de estómago que me mató, como que era gastritis, y me mataba el estómago. Y vine acá a la iglesia y cuando me oraron yo caí para atrás. Y gracias a Dios ahora no tengo nada. ¿Ya no hay gastritis? No. ¿Ya no hay dolor? No hay dolor, no. ¿Contenta con el milagro? Sí. Maravilla. ¡Aplauso para el Señor Jesús! ¡Aplauso, aplauso para Cristo Jesús! Oye, antes sabemos pocos ya, pero aquí estamos viendo las maravillas, lo que Dios hace. Y usted también, oyente, que está escuchándonos a través de la radio, también usted está escuchando cómo los enfermos se sanan. En Iglesia, Pentecostal La Cosecha, y todo esto lo hace nuestro Dios, que hizo los cielos y la tierra. Acerca, acerca a la última persona que conversamos. Su nombre. Talieto Tomeira. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy domingo 1 de septiembre del 2024? En Iglesia, Pentecostal La Cosecha, en Chosica del Norte. Bueno, yo tenía este quiste, mioma. Yo sentí que en lo que estaba orando, entró así como un aire en mi vientre, mis ovarios. Y llorando, sentí la presencia del Señor. La gracia de Dios. Ahorita, ¿cómo está? ¿Hay dolencia o no hay? No, ya no hay dolencia y tampoco de gastritis que tenía, me ardía. Ya no. Ya no hay esa ardencia en su estómago, la sana de la gastritis. ¿Quién le hizo el milagro? Dios. ¿En qué iglesia? En Pentecostal La Cosecha. ¿Está contenta? Sí, estoy contenta. Gloria al Señor Jesús. Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesús. Ollentes, quedamos agradecidos por su sintonía. Síganos escuchando desde los estudios de Cadena Radiovisión en Caixuanfani, 457 Chiclayo, Perú. Desde el púlpito de la iglesia Pentecostal La Cosecha, se despide su amigo, hermano en Cristo, Pastor Otoniel Córdoba Palma, con la paz del Señor Jesús.